El líder de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, fue declarado doctor honoris causa en la ciudad del Cusco por la Universidad San Antonio Abad. Muy buenas noches a todos, a todos los que han sido en San Antonio. ¡Viva el Cusco! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Y muchas gracias por esta distinción y acepto con gran reconocimiento a esta magnífica violencia. Tras el reconocimiento realizado por el rector Nicolás Cáceres Guambo, el presidente electo brinda un discurso para reiterar cada uno de los proyectos que desea cumplir con el Perú, resaltando además que la ciudad imperial es una de las regiones más ricas del mundo, y por tal razón el nuevo gobierno buscará impulsar otras actividades económicas como el turismo. ¡Ecomoblez el turismo! ¡Lo sabemos! Cualquiera que va a la plaza, como estuve yo esta mañana en el Inti Raimi, ve desde Starbucks hasta la pizzería, está todo relleno de hoteles y restaurantes, pero nuestro turismo se podría duplicar en cinco años, se ha estancado. ¿Por qué? Por la falta de un buen aeropuerto en Lima y la falta de un buen aeropuerto aquí. Asimismo, Kuczynski informó que la gira que tiene planeada realizar al interior del país incluyen también ciudades de Arequipa. Por otro lado, el exministro realizó un llamado a los jóvenes del Perú, asegurando que se necesita de su trabajo, colaboración y apoyo para lograr así el desarrollo del país.